Si les aparece la colección no es privada, le dan donde dice configuración avanzada y luego acceder a citas sitio no seguro. ¿Qué tal, pana? Bienvenidos al canal. Y bueno, habilitaron las citas a AREN. Esto fue hace aproximadamente una hora. Esto es Lara. 22, 25, ya 23, creo que era desde el 21 hasta el primero. Pero lamentablemente estoy notificando tarde porque estaban diciendo, la persona que me notificó me dijo que eran todos los estados y Táchira creo que ya se agotaron. Pero no sé de verdad, no sé si estaban habilitadas las de Táchira, pero ya se agotaron. Sí, ya no hay cita disponible, pero Lara, que es otro de los estados que tiene problemas para dar citas, ya está dando citas. Así que bueno, aprovechen, muévanse y bueno, la mayoría de los estados sí tiene cita. Vamos a darle, no sé, los que siempre me preguntan, Carabó siempre tiene, igual que Caracas. Bueno, Caracas siempre tiene, y el distrito y todos estos estados. Mira, aquí está. Caracas del 21 al primero. Creo que fue lo que habilitaron y ya saben, Lara ya 23, 24 ya no tiene. Perdón, sí, 23, 24. Así que bueno, gente, pónganse las pilas, ya saben, Lara, y a los demás menos Táchira. Que estén bien. Bye. Si quieres apoyar mi canal, simplemente suscríbete, marca la campana, te llegará una notificación cada vez que subo un video nuevo. No olvides darle like al video. También puedes compartir el video en tus redes sociales. Gracias por suscribirte.